La franquicia Tina Hyde no está hecha solamente para una persona, está pensada para que un grupo familiar se traslade legalmente a Estados Unidos y cómo el aplicante podrá ceder al cónyuge sus derechos dentro de lo que sería la visa de inversionista. Ese cónyuge tendrá social security, con eso podrá estudiar, tendrá licencia de conducir, podrá trabajar, no solo el cónyuge sino sus hijos menores de 21 años que pueden estudiar en una universidad, pueden ir al secundario, pueden ir al primario y vivir una vida totalmente y absolutamente legal en Estados Unidos. Gracias por ver el video.